Muy buenas a todos, ¿qué tal? Hoy en Movies tenemos el placer de entrevistar a un director Nobel que estrena su ópera prima, Los Inocentes, Guillermo Bennett. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy bien, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Shhh, ya, 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 ya. ¿Qué pasa? ¿Qué? Pues bueno, vamos a empezar la entrevista primero felicitándote de verdad por la película y que nos cuentes primero, dime, sinceramente, ¿ha sido muy, muy difícil llegar hasta aquí y hacer ese trabajo, este primer largometraje? ¿O al contrario que a ti, que a otros directores noveles, ha sido más fácil? A ver, ha sido complicado. Nosotros rodamos la película hace un montón de tiempo ya, la rodamos hace casi cuatro años y la escribimos hace cinco y digamos que sobre todo el proceso de postproducción ha sido un proceso muy largo. A ver, yo imagino que todas las películas son complicadas, hay algunas que los eran más, los eran menos. También es mi primera película, entonces como que no tengo muchos referentes con los que comparar. Y bueno, yo sobre todo creo que ha sido un proceso en el que no olvido que tener mucha fe y muchísima paciencia, ¿no? Nosotros estábamos muy convencidos de las virtudes de la película y como que estábamos también, como hemos querido que la película saliese tal y como nosotros nos la imaginábamos. Y eso ha significado tener mucha paciencia, sobre todo con cómo se han ido alargando los procesos, aunque se han ido alargando mucho, pero porque nuestro nivel de exigencia con la película era alto y que creíamos que la película tenía que tener una forma determinada y ha sido como empujar mucho porque la película tuviese esa forma. Entonces, bueno, ¿ha sido complicado? Sí, también los medios económicos con los que hemos hecho la película han sido muy escasos, pero el hecho de tener mucha exigencia con cómo tenía que ser a nivel formar la película ha hecho que todo se alargase. Entonces, bueno, no diría que ha sido complicado en el sentido de que hayamos sufrido, pero sí que ha sido complicado en el sentido de que los plazos se han alargado, digamos que al final nosotros no hemos podido cumplir con el tiempo con el que cumplen las películas más industriales, ¿no? Que sí que consiguen como agilizar los plazos. Nosotros hemos tenido que armarnos de paciencia y asumir que los plazos se van a armar. Y la parte la has estrenado en el Festival de Sevilla también. Eso ha sido un impulso para tu película, ¿no? ¿Cómo fue el feedback? ¿Cómo fue un poco la emoción? ¿Qué pasó por tu cabeza ese día del estreno? ¿Cómo estabas? Pues bueno, estábamos muy emocionados también. Estos días recordábamos mucho dónde estábamos hace un año, ¿no? Hace un año estábamos terminando la película y de repente vino toda la pandemia y nos asustamos mucho, ¿no? Porque era como que de repente muchos festivales cancelaban, otros reducían programación. Y me acuerdo que cuando salió lo de Sevilla, yo tengo mucha relación con el Festival de Sevilla en el sentido de que he ido muchos años. Es uno de mis festivales favoritos. Tengo varios amigos que han estrenado allí. Tuvimos un corto hace tiempo. Digamos que de todos los festivales de España, junto con San Sebastián y alguno más, Sevilla es de mis favoritos entre todos los años. Entonces, cuando de repente nos confirmaron que nos habían seleccionado para Sevilla, fue una alegría increíble. ¿Qué pasó? Que de repente tuvieron que... Pues a dos o tres semanas de empezar el festival, ellos tuvieron que cancelar el hecho de que nosotros pudiéramos viajar. Porque de repente hubo otro pico y como que de repente fue un poco duro eso. Y el Festival de Sevilla hizo un trabajo increíble por conseguir mantener la programación en las salas. Montaron aquí en Madrid una... En paralelo al Festival en Sevilla, que solamente podía haber gente de Sevilla, montaron aquí una... un pase en la academia para las películas españolas. Y la verdad es que fue súper bonito. Porque a pesar de que eran momentos muy duros, ellos trabajaron, hicieron un esfuerzo titánico porque las películas se viesen en las salas. Y nosotros pudiésemos tener estos pases en la academia. Entonces, fue una mezcla de momentos muy duros, pero a la vez ver el trabajo titánico que estaba haciendo el festival y cómo nos estaban cuidando. Entonces, realmente fue muy bonito. Y para nosotros fue un regalo, la verdad. ¿Y cómo fueron esos primeros comentarios que te llegaron? ¿Cuál es el que recuerdas con más cariño al hablar de tu película? ¿Qué te llegaron por mensajes? ¿Qué te decía la gente? ¿La prensa? Fue muy bonito porque... Claro, nosotros, por ejemplo, la productora de la película, Cristina, en ese momento estaba en Sevilla. Coincidió que estaba en Sevilla y, claro, ella podía ir a los pases de allí. Y entonces era muy bonito ver cómo por un lado ella estaba cerca de la gente, cerca del público, pero por otro lado no estaba con el resto del equipo que estábamos aquí. Y me acuerdo que el diálogo con Cristina era muy bonito porque, claro, los dos echábamos de menos lo que tenía el otro, ¿no? Como que ella echaba de menos poder vivir el estreno de la película con la gente que lo había hecho y nosotros deseábamos poder ver cómo era la recepción del público, ¿no? Porque, claro, nosotros el pase que montamos aquí era un pase pues muy con los medios, muy con el equipo, muy con gente que habíamos invitado nosotros, pero no era un pase abierto al público, era un pase completamente cerrado. Todo el público estaba en Sevilla. Entonces, claro, ese diálogo era muy interesante porque ella era como... Claro, yo le preguntaba todo el rato, bueno, ¿y cómo lo ha recibido la gente? Y, claro, por otro lado, nuestra peli, que es una peli pues formalmente muy especial, que no se había abierto al público, o sea, que no teníamos ni idea de cómo le iba a llegar al público, claro, le preguntábamos mucho a Cris cómo había llegado y fue muy bonito ver cómo ella nos contaba, que la peli llegaba de una manera muchísimo más fácil y como nosotros nos esperábamos, ¿no? Que también eso fue muy bonito y cómo de repente la peli llegaba a un público muy amplio y cómo realmente la recepción fue súper buena. Claro, ¿y por qué este formato 1-1? Sí, bueno, nosotros, para mí las decisiones formales de la película son una, ¿no? Como el hecho de que todos sean retratos, el hecho de que todos sean planos secuencias, el hecho de que el trabajo de sonido sea como es, no está separado del 1-1, ¿no? Como que el 1-1 es una decisión más dentro de ese conjunto, esa batería de decisiones formales. Nosotros cuando estábamos, elaboramos la última versión de guión y empezamos a entender cómo iba a ser el rodaje y sobre todo, para mí la película, el guión leído, me transmitía unas sensaciones muy claras, ¿no? Sobre todo con respecto a cómo tenía que ser el trabajo, como para mí el guión hablaba de ciertas cosas muy claras. Una era la soledad. Yo había otra cosa muy importante que era la relación entre el individuo y el colectivo. También hablaba, obviamente, del miedo, de la ansiedad, de la angustia por sentir que ha ocurrido algo y que tú no puedes dar marcha atrás a ese algo, ¿no? Entonces, todas estas cosas que a mí me transmitían el guión, yo necesitaba una serie de decisiones formales que significasen esas cosas, ¿no? Y de repente, hablando con Giuseppe Truppi y con Rafa Alverola, llegué a la decisión de que esta decisión formal era muy clara y concretaba lo que me transmitía el guión. Entonces, para mí el 1-1, el 1-1 es un formato que te permite, te permite retratar muy bien al personaje y te permite aislarlo muy bien de su contexto. Y para mí esta relación entre que todo el contexto esté en el fuera de campo y nosotros estemos tan cerca del personaje, para mí significaba la película. Entonces, llegamos a esta decisión de esta manera y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que funcionaba muy bien. Ya se ha juntado con un grupo muy especial, muy joven y con mucho potencial. ¿Ha sido muy difícil reunirlos a todos? Bueno, a ver, hay que contar también que nosotros rodamos hace cuatro años. Entonces, como que hace cuatro años todos estábamos en otro punto. Creo que todos ellos son unos actores increíbles. Y por eso, o sea, la película implicaba un trabajo actoral tan potente. O sea, como que si ellos no estaban bien, la película se caía por todas partes. Entonces, teníamos que contar con actores, con actores muy buenos, con actores que supiesen manejar todos los elementos que hay en la película, pero a la vez que fuesen jóvenes. Entonces, hace cuatro años, claro, en estos cuatro años su carrera actoral ha crecido mucho. Pero hace cuatro años como que no estaban en el lugar en el que están ahora. Sin embargo, ya eran los actores que son ahora. Es decir, confiar en ellos no fue difícil porque en los ensayos y en los momentos previos a rodar nosotros ya veíamos que eran actores muy buenos y que iban a poder sostener lo que implicaba la película. La verdad es que fue muy bonito contar con ellos porque enseguida hicieron piña, varios de ellos ya se conocían antes, algunos no, y de repente fue muy bonito ver cómo hacíamos piña con la película y cómo el rodaje de la película fue como un tiro. Había un acto de compañerismo muy grande también en ellos y cómo el grupo se fue cohesionando a lo largo de la película fue muy bonito de ver, la verdad. Fue muy difícil el proceso de realizar este guión. ¿Por qué este tema tan controvertido? Porque ahora, bueno, mucha gente y tú ya habrás visto, ha grabado esta película hace cuatro años, pero es un tema de actualidad que lamentablemente siempre está presente en la sociedad, no solamente en España, sino en todo el mundo. Sí, a ver, el trabajo de guión, realmente yo coescribo mucho con Rafa Alverola, que es mi socio en Vermouth Films, entonces digamos que el trabajo con él siempre es súper fácil. Hay algo súper natural ya de escribir con él y en ese sentido el trabajo con él fue muy fácil. Y el origen, o sea, por un lado el origen de la peli está en unos sucesos, en una película española que se llama Ciudad Muerta, es una peli catalana del año 2013-2014 y es una película que narra unos acontecimientos que van desde 2003-2004 más o menos y cuenta 10 años de proceso judicial y que realmente cuenta unos sucesos muy violentos y toda la violencia que hubo a nivel judicial y a nivel social con respecto a unas personas que fueron acusadas injustamente y el origen está en esa película. Nosotros quisimos alejarlo del universo contextual de Ciudad Muerta y digamos que quisimos alejarlo de allí porque Ciudad Muerta ya cuenta muy bien esos sucesos y son algo que nos queda muy lejos a nosotros, pero nos parecía muy interesante como todo el proceso humano que había detrás de Ciudad Muerta y quisimos atraerlo a nosotros y acercarlo a nosotros. A ver, a mí me parece que esa violencia es una violencia que está en el sistema. Me parece que es una violencia endémica, me parece que es una violencia que forma parte del mundo en el que vivimos, de la sociedad en la que vivimos y de que el sistema voy a decir capitalista neoliberal en el que vivimos la provoca de alguna manera. Entonces, en estos cinco años constantemente ha habido momentos en los que de repente ha habido sucesos y siempre venía alguien y nos decía joder, ahora la peli que vigente está, ¿no? Para mí es algo que no va a desaparecer y también para mí es muy importante entender que esa violencia se ve ahí aun cuando no haya sucesos en la calle en los que se queman contenedores o se rompen lunas o haya un desalojo. Creo que es algo que forma parte del sistema en el que vivimos. Es decir, para mí esa violencia no se puede separar del hecho de que los partidos políticos, muchos partidos políticos estén condenados por corrupción. no está separada de la violencia que implica que los bancos estén desahuciando a gente cuando se les ha rescatado a nivel social. No está separado de que el rey huya de este país o del hecho de que en la película de Ciudad Muerta una chica que ha sido acusada falsamente por un crimen que ella no ha cometido se acabe suicidando. Creo que la violencia de alguna manera lo empaña todo. implica que la gente cuando vive estas cosas se va cargando, se va encuerpando con esa violencia y de alguna manera estalla. Para mí también es muy interesante entender cómo las personas que ejercen esa violencia son personas normales. A nadie le gusta quemar contenedores, tirar piedras. De alguna manera la sociedad les lleva ahí y eso ocurre cuando sienten que no les queda otra salida. No es una manifestación natural de las personas ser violentas. Y creo que también que la sociedad entienda eso me parece súper importante. Y cuéntame, Guillermo, has tenido un poco ya para ir terminando, quería saber si tienes algún referente cinematográfico. Sí, no sé, a ver, por un lado la peli tiene referentes muy claros que son Rasomón, Diafer, nosotros vimos también El hijo de Saúl que justo salió unos meses antes de que nosotros rodásemos. Por ejemplo, también hablamos mucho de Fuerza Mayor. Los referentes de la película son muchos y muy variados. No sé, yo como referentes personales tengo un montón. A nivel cinematográfico, por ejemplo, a mí hay algunas cinematografías que me enamoran. Por ejemplo, soy un profundo enamorado de Tarkovsky y de Kubrick y de Bergman. Creo que son dos de los referentes más importantes para mí. No solo como cineastas, sino también como pensadores. Me parece, para mí, están en mi altar ellos tres. Y luego, de gente de mi generación, creo que hay grandísimos directores. Para mí, no sé, creo que Carla Simón, Verana 1994, me parece una de las grandísimas películas de nuestra generación. Me parece una película increíble y brutal. Bueno, de este año me parece que Las niñas de Pilar Palomero es una película maravillosa y, bueno, yo adoro a Luis López Carrasco y el año del descubrimiento me parece una película creo que tiene, diré incluso que al ver el año del descubrimiento creo que me ha hecho entender cosas sobre mi película y me parece que es una película inteligentísima y que me ha hecho entenderme a mí mismo y me ha hecho entender mi película. Entonces, bueno, creo que ahora hay gente joven y gente de mi generación que está haciendo un cine estupendo y, bueno, creo que hay que estar muy al tanto de lo que hace la gente de nuestra generación porque está como cambiando un poco el paradigma, está cambiando la manera de hacer cine, está cambiando la manera de entender el cine y creo que también está consiguiendo atraer a un público de una manera nueva y de una manera súper interesante. Estrenando también pues eso, en unas condiciones que no son las que eran hace dos años. Sí, a ver, es verdad que con todo esto ha habido como un hueco de repente muy interesante para el cine independiente y como que de repente lo que ha pasado este año a los Goya es muy paradigmático de ello, con las niñas, Anne también que es una película muy guay que ha funcionado muy bien y el año del descubrimiento y de repente la sociedad se está dando cuenta de que hay un cine independiente que es un cine que también está yo creo que mucho más pegado a la realidad y a la actualidad española, es un cine más cercano y que al final consigue yo creo que enganchar muy bien con el público en el sentido de que son películas que hablan de conflictos más reales y que de alguna manera traen la realidad al cine y a las salas y yo creo que pueden conseguir un vículo más cercano con la gente y eso me parece súper interesante de verdad enhorabuena por la película y cualquier cosa que tengas que decir y muchas gracias por estar con nosotros en Movies Sí, nada muchas gracias a todos ha sido un placer hacer esta entrevista ha sido muy agradable y nada recordaros a todos que este viernes 12 se estrenan Los Inocentes en Madrid vamos a estar en Renoir Plaza de España y en Cineteca y en Salamanca vamos a estar en los cines Van Dyck y yo creo que a partir de ahora casi en cada semana iremos estrenando en cada uno de los territorios que hay por toda España vamos a estar en Valencia vamos a estar esta semana también estamos en el País Vasco y iremos sacando un poco todas las salas y todos los territorios en los que vamos estrenando porque creo que va a ser muy escalonado que es algo muy natural por cómo son las circunstancias ahora y bueno nada daros las gracias y si podéis y os apetece acercaros a las salas de cine a ver la película que es el primer sitio donde hay que ver las películas un abrazo y muchísimas gracias ida un abrazo un abrazo